Si me ves pasar, baby no me dejes ir Si me ves salir, sígueme a cualquier lugar Y a partir de ahí, no de más improvisamos Para ver en el sol, hay que dejarse llevar Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor Fiesta privada, hasta mañana Toda la noche, tú y yo, pocas palabras De amor, fiesta privada, hasta mañana Quédate aquí, vamos enredándonos Piérdete en mí, incendiemos el calor Y después, quizá, te diré cómo me llamo Me dirás, no me importa, hagámoslo Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor Fiesta privada, hasta mañana Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor De amor, fiesta privada, hasta mañana Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor Fiesta privada, fiesta privada, hasta mañana Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor Fiesta privada, hasta mañana Toda la noche, tú y yo, pocas palabras de amor Fiesta privada, hasta mañana It'll be clean when you get back W.O. White Records Fiesta privada, hasta mañana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!